Alineado con el moderno sistema de comercialización del Cantón, el nuevo mercado central de Porto Viejo se ejecuta en un periodo de 12 meses. Sus estudios fueron entregados por el GAT Municipal y su construcción es financiada con fondos del Comité de Reconstrucción con una inversión que supera los 15 millones de dólares. Su superficie pasa de 12.000 a 18.000 metros cuadrados, permitiendo alojar un complejo de más de 41.700 metros cuadrados de edificación, con lo cual se generarán nuevas áreas y se ampliarán las existentes. Este espacio incorpora modernas infraestructuras de servicio como el edificio exclusivo de paraqueo con capacidad para 192 vehículos, una plaza de carga y descarga con 33 unidades simultáneas para el tránsito y acopio de productos. Además, bahía de taxis, paradas o bahía para el transporte público y dos más de desembarque particular. Asimismo, el nuevo centro de abastos tendrá accesibilidad incluyente, múltiples ingresos, grandes pasillos, escaleras eléctricas, carritos de compras, ascensor e interconexión fluida entre las áreas. Este mercado contará con una edificación climatizada para la venta de mariscos y pescados, área de proteicos, de frutas, legumbres y genéricos, área de productos de abastos, 25 espacios para el comercio ocasional, patio de comida, área de productos no alimenticios y cuatro locales para la concesión de negocios anclas, sumando en su totalidad 550 comercios para escoger al momento de comprar. Ya en funcionamiento, brindará más de 600 plazas de trabajo de manera directa y 1.800 aproximadamente de manera indirecta. El nuevo mercado central de Puerto Viejo es parte del sistema de comercialización estructurado para el cantón y apunta a ser el mejor mercado de administración pública del país, capaz de competir por su modelo de gestión, servicios e infraestructura con los grandes supermercados privados del país. Rumbo al mejor sistema de comercialización de mercados del país. Puerto Viejo, nace de ti.